Bien, muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy día es 26 de octubre del año 2017 y le voy a pedir a nuestra secretaria general de consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Gracias, señor alcalde. Con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta del 12 de octubre del año en curso que todos los miembros del consejo tienen en su poder. No sé si hay alguna observación con relación al acta. Si no hay observaciones procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvan se expresaron en señal de consejo. Se apruebe el acta por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos, los mismos que se va a dar de lectura. El primero de ellos son los informes número 231, 271 y 313, a través de los cuales la Gerencia de Administración Tributaria informa sobre los resultados de gestión en materia de recaudación del periodo del 31 de julio al 30 de septiembre del presente año. Los alcalde se encuentran en la Secretaría General, si algún miembro del consejo municipal quisiera tener mayor información. El otro documento es el oficio 1842, remitido por la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo. Voy a dar lectura. Señores Municipalidad Distrital de Miraflores, la presente tiene por objeto comunicarles que por parte de la política de transparencia de la gestión del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, los planos prediales que contienen los valores arancelarios vigentes para el ejercicio fiscal 2018, que serán aprobados por resolución ministerial antes del 31 de octubre del año en curso, se publicarán en el portal institucional del Ministerio, a efectos que ustedes puedan acceder directamente y en forma gratuita a dichos planos. Sobre el particular, señor alcalde, la Gerencia de Administración Tributaria ha señalado que respecto a la gratuidad de los planos arancelarios establecidos por el Ministerio, correspondería excluir el valor de 32 soles por planos arancelarios establecidos por el sistema de costos que forman parte de la presente ordenanza de derecho de emisión mecanizada y actualización de valores correspondiente al año 2018, que guarda relación con el punto 1 de la agenda de esta sesión. Y el otro documento es la carta remitida por BWF, por Un Planeta Vivo, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad Estrital de Miraflores. Estimado señor alcalde, me es grato dirigirme a usted y hacer propicia la ocasión para invitarla a participar como ponente en el evento intitulado The Role of Local Governance in Latin America in Meeting and Disease que se llevará a cabo en el marco de la XXIII Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP23 en Bonn, Alemania. Dicho evento se realizará el lunes 13 de noviembre del 2017 de las 2 horas hasta las 4 horas en el pabellón de BWF. Como es de su conocimiento, BWF tendrá un pabellón durante la COP23 con el objeto de mostrar lo que viene trabajando con sus socios desde varios años en la gestión de cambio climático, reconociendo el importante rol que cumplen las ciudades para alcanzar los compromisos climáticos asumidos. Es por ello que nos gustaría contar con su presencia en dicho evento para que exponga el trabajo que están liderando desde la Municipalidad Estrital de Miraflores y como se alinea a las metas nacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Para mayor información, el evento contará además con la participación de los representantes del Ministerio del Ambiente de Perú, Colombia y México, así como con la representación local de otras dos ciudades de dichos países para enriquecer la discusión. Las intervenciones deberán ser efectuadas en inglés y en formato del evento será una discusión liderada por un moderador. Agradezco la atención a la presente y espero poder contar con su honorable presencia en el pabellón BWWF en la COP23. Muy atentamente, Patricia León Melgar, directora del país. Es todo, señor alcalde. Bien, tenemos dos temas en despacho que son de importancia. Uno tiene que ver con que no se pueden cobrar montos por los planos arancelarios, según se nos ha comunicado por parte de la institución responsable. Bueno, nosotros teníamos aprobado que eso se iba a cobrar, entonces tendríamos que introducirlo en lo que es orden del día. Y el otro tema es esta invitación que hay a participar en la COP23, que es una invitación que recae sobre mi persona, lo que implicaría tener la autorización del Consejo del 10 al 15 de este siguiente mes para poder estar en COP23. Vamos a someter a debate para que estos dos temas puedan incorporarse a lo que es orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de que pase a la orden del día serán expresados a la nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Perdón, estamos en sección informes, ¿no? Despacho. O despacho. Cerramos despacho. No hay más despacho. Pedidos. Ningún pedido por escrito, señora. Ningún pedido por escrito. Abrimos entonces la sección informes. No sé si hay algún informe en mesa. No tenemos informes. No habiendo informes que tratar, vamos entonces al siguiente punto. orden del día, proyecto de ordenanza que aprueba el monto por emisión de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitros municipales del año 2018. Con la salvedad de que no se pueden cobrar por los planos arancelarios, ¿de acuerdo? Y con cargo a redactar la parte pertinente. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresa la orden de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el mismo que como anexo forma parte del presente acuerdo y de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Ofrezco el uso de la palabra al debate. No teniendo debate con relación a este segundo punto, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto, si no se expresa la orden de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Patricia María del Río Jiménez de Olavide del 28 de octubre al 1 de noviembre del presente año por motivos personales. Al debate, no habiendo debate, vamos a proceder a votar esta licencia solicitada. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, si no se expresa la orden de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Bonn, Alemania, desde las 19 horas del día 10 al 15 de noviembre del 2017, inclusive, a fin que participe como conferencista en el evento del Role of Local Governments in Latin America, in Meeting, Éndices y demás actividades conexas, de conformidad con las consideraciones expuestas en el acuerdo. Precisándose que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. Al debate, no habiendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor, señoras especiales, no señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.